¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Todos los elegidos para gobernar en ausencia de Salahadín han muerto. Ahora le ha caído el puesto a él. Él, que no era más que el escriba de Lemir. ¡Qué coincidencia! No me sorprendería que él estuviera detrás de esos accidentes. ¡Shh! Si la guardia nos oye, nos detendrá por traición. Y nos ejecutarán en el patíbulo que tenemos que reparar. Venga, volvamos al trabajo. ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? Yo he pasado ¡Infiel! ¡Vos a morir! ¡Nunca! ¡Concarno! ¡Concarno! Estas son las más fáciles, en verdad. ¡Maldito heredero! ¡Quieres jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué asunto de muñeco! ¡Maldito heredero! vale no hay tiempo en juegos posteriores estas misiones secundarias son un porculo aquí son super fáciles ahora podéis pensar que se hacen tediosas pero cuando nos toque hacer rollo el 4 vais a desear que fuesen así o sea lo vais a desear bueno yo el primero bien aquí estaré a salvo no os harán derramar sangre frente a un lugar sagrado en el caos he robado esto a uno de los guardias quizás te sea de utilidad hasta luego vale y creo que solo queda esto quitar el medio ahhh habría haber resultado herido tienes que ser para poderse como porque porico al , y d y y y y ¡No! 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 ¡No, no da! Y aquí no me falta un civil, así como dato, yo no se supone que estaba aquí salvando a alguien ha muerto ese alguien Había muerto ese alguien, vale ¿Quieres morir? Si así sea ¡Olé! Vale, pues ahora sí No, 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 vale ¿Sabéis lo gracioso? Si hubiésemos ido a full historia, lo hubiésemos terminado ayer A fuerza para defender con firmeza nuestra gran civilización No os equivoquéis, luchamos por nuestra propia supervivencia No Ahora, no El juego, si vas full historia, te dura 6 horas 7 como mucho El primero es Assassin's Creed, al menos Solo que con todas las secundarias y todo eso, pues, te dura bastante ¿Qué me traes novicio? No soy un novicio La destreza de un hombre se mide en sus actos, no en las marcas de su ropa Podemos insultarnos o hacer lo que Almohalim ordena, tú decides De acuerdo, habla El regente de Jerusalén, Mayadín, va a celebrar una ejecución no muy lejos de aquí Estará bien protegido, pero puedo ocuparme de él Sé cómo actuar Por eso sigue siendo un novicio ante mis ojos No puedes saber nada Solo sospechar Debes presuponer que te equivocas O que has pasado algo por alto Anticipación, Altair ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Lo que tú digas ¿Has terminado? Aún no Una cosa más Uno de los que van a justiciar es de los nuestros Un hermano Almohalim quiere que le salvemos No te preocupes por el rescate en sí Mis hombres se encargarán Pero asegúrate de que Mayadín no acaba con su vida No le daré ese placer Eso espero Avanzando la memoria a un bloque más reciente ¿Qué? Ah, vale Y es nuestro deber Defenderla hasta la muerte Nos cruzamos un mensaje Vete ya No vete ya No vete ya No vete ya No, 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 no. Y desde aquí puedo entrar a... No, creo que va a ser este. Ah, era este. Vale, 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 vale. Espérate. Este no era. Parece que tiene prisa. Por qué lleva tanta prisa. Cago en Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo juraría que no he entrado por donde tenía que entrar. Pero bueno... ¿Eso lo que queréis? ¿Enfandaros en el engaño y el pecado? ¿Vivir llenos de miedo? No queremos. ¡Nunca! ¿Entonces queréis pasar a la acción? ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Guíenos! ¡Vuestra devoción me complace! Este mal debe ser purgado. Solo así podremos redimirnos. ¡Esto no es justicia! No tienes derecho a hacer eso. ¿Quién te has creído que eres? Y todos los que estáis ahí, sois cómplices de su crimen. ¡Que Dios os mantiga! ¿Veis como el mal de un solo hombre se propaga y corrompe a otros? Ellos quieren infundiros temor e instigar la duda. Pero yo, yo os protegeré. ¡Ante vosotros tenéis a cuatro pecadores! La ramera, el ladrón, el jugador y el hereje. ¡Haremos que la justicia de Dios caiga sobre todos ellos! ¡Hechos los nombres para un mismo pecado! ¡Hechos los nombres para un mismo pecado! ¡No lo has hecho, gilipollas! ¡Tío! ¡No lo has hecho, gilipollas! ¡Guardias! ¡Matadme! ¡Estás por culo! Tu tarea ha terminado No, no Acaba de empezar Tío, pero que rabia me ha dado ¿Cuál es tu parte en esto? ¿Quieres defenderte como los otros y explicar el motivo de tus crímenes? Los demás querían la ciudad Yo quería el poder Era una... Oportunidad Oportunidad de matar inocentes No tan inocentes La voz disidente corta como el acero Y perturba el orden En eso estoy de acuerdo con mis hermanos Matabas a otras personas porque no pensaban como tú Pues claro que no Los mataba porque podía Porque era divertido Sabes lo que se siente al poder decidir el destino de otro hombre Has visto como me aclamaba el pueblo ¿Y qué miedo me tenían? Yo era como un dios Habrías hecho lo mismo de haber podido Es el poder Antes quizá Pero he aprendido lo que ocurre a quienes se creen por encima de otros ¿Y qué les ocurre? Ahora te lo enseño No importa No importa No importa not ol Zeitungsó No importa Un saludo No importa No importa No unquote No mira AL Voy a darte caja Venir, venga Voy a darte caja Venga 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 ¿Qué me voy a irme, Cristiano? ¡No, pero no acepto esto! Jerusalén necesita otro guía. Eso me han dicho. ¿Qué sucede? ¿Ya no hay palabras de sabiduría? Tal vez he fracasado de forma estrepitosa. Simplemente has actuado como un hashishy. Ni más, ni menos. El hecho de que esperes alabanzas por cumplir con tu deber me preocupa. Veo que todo lo que hago te preocupa. Medita sobre ello. Pero hazlo de camino a Masyad. Tu labor aquí ha concluido. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¡Vamos! ¡Que Dios glorioso sea su nombre! ¡Eso es un servicio! ¡Y nos puede dar su victoria! ¡Vamos! ¡Sí! Lanza cuchillos para matar a un enemigo que esté. Ven, Altair. Quiero hablar contigo. Te obedezco. Me he enterado de tus éxitos. Tienes mi gratitud y también la de esta tierra. Al liberar a las ciudades de esos gobernantes corruptos, contribuyes a la causa de la paz. ¿Cómo estás tan seguro? La forma de actuar de los gobernantes se refleja en el pueblo. Al limpiar la corrupción de las ciudades, también curas los corazones y las mentes de sus habitantes. El enemigo no está de acuerdo. ¿Qué quieres decir? Todas mis víctimas me han confesado cosas muy extrañas. No se arrepienten. Incluso al morir, se les ve confiados en su victoria. Aunque no lo han reconocido. Hay un vínculo que los une. Estoy seguro. Hay una diferencia entre lo que nos dicen que es verdad y lo que vemos que es verdad. La mayoría prefiere prescindir de esa diferencia. Así todo es más sencillo. Es natural que te fijes y te hagas preguntas. ¿Y qué vínculo hay entre esos hombres? Piensa en ello. También es tu deber reprimir esos pensamientos y confiar en tu maestro. Pues no puede existir la paz sin el orden ni el orden sin la autoridad. Es contradictorio, maestro. Me aconsejas que me fije en todo y después que lo olvide. ¿Por qué? Tendrás tu respuesta cuando ya no necesites hacer la pregunta. Supongo que no me has llamado solo para eleccionarme. Está bien. Has recuperado otro grado y otro arma. Quedan dos gobernantes. Debes asegurarte de poner fin a sus mandatos. Ok. Recuperar el equilibrio y esquivar. Nueva habilidad conseguida. Maestría de ahí en la espada. Y... Y ya está. Vale. ¿A dónde va? Vaya pajadero. Está en medio. Se estará huyendo de alguien. Altaïr, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Claro que sí. Esa es maestría. Y así, mis alumnos, es como lucha un arsasino. Bien, bien, ya. Eh... vale. Estás ocupado, lo entiendo. Quiero ver una cosa, eh... recuerdos adicionales. Atalayas de aquí, lo tengo. Enacre, acre, acre, damasco, reino. Vale. Sí, vamos a hacer esto al final. Damasco o acre, ¿dónde vamos? Elijan. ¿Lizan masco o agre? Elegí Espérate, espérate Damasco Acre O nos hacemos Lo que voy a terminar haciendo Nada por culo ¡Hala! ¡Hala, Stale! Momento caballo No, momento Momento Vamos a hacer Eh... Vaya Los estandartes de Masyad Y los del reino ¿Qué son estos? ¿Qué son estos?